El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, fue exhibido tomando un helicóptero en el Deportivo Venustiano Carranza, a un costado de San Lázaro. De acuerdo con el legislador, es común que use este tipo de transporte ante emergencias y no es un cargo valerario. Gracias por ver el video.